Se vienen realizando diferentes talleres en el suroeste de Antioquia y Urrao no pasó desapercibido para llevar a cabo un encuentro donde se socializaron los esfuerzos que hay desde la comunidad y organizaciones con apoyo de entidades en cuanto a la protección de las reservas y el patrimonio natural de toda la cordillera occidental. Muy importantes estas iniciativas porque lo que permiten es afianzar todo ese patrimonio natural que existe en la zona del Penderisco, en los municipios aleaños y al mismo tiempo estamos con todo el esfuerzo que hacemos desde la Corporación Verde Agua en el suroeste de consolidar todas las estrategias de conservación en la cordillera occidental que es un área muy importante a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad. Nosotros como Centro Socioambiental OCE y Alianza para la Conservación de Grandes Carnívoros venimos visitando Colombia ya hace seis años, principalmente esta zona del suroeste antioqueño en busca de esta relación ser humano-grandes carnívoros, en este caso acá estamos hablando de osso andino y puma y nos deparamos con una serie de iniciativas comunitarias que es este interés que tenemos de buscar comunidades, familias, individuos que están haciendo la conservación de su propio seno comunitario. Tenemos ese espíritu y ese propósito de apostarle a la conservación, entonces queremos cada día generar más acciones y ya estamos haciendo planes para el otro año tratar de impactar de otra manera también en torno a lo ambiental porque somos conscientes que somos generadores de factores y materiales contaminantes que a pesar de que no seamos una gran ciudad también tenemos que contribuir y aportar al medio ambiente. Aproximadamente 40 personas presentes, de las cuales había representación de 11 reservas naturales de la Sociedad Civil de Urrao participación de organizaciones de otros territorios como del Carmen de Atrato, demás corporaciones y fundaciones. Bien, utilizamos estas espécies que hablamos sombrillas, que son grandes carnívoros, ellos están en el top de la cadena alimentaria y al promover, incentivar, fomentar que las comunidades trabajen paralelamente con sus proyectos sobre estas espécies, estamos favoreciendo todo el paisaje natural y toda la biodiversidad asociada, entonces traemos este mensaje desde Costa Rica, de otros países latinoamericanos. Integraciones en donde se propician compartir de experiencias y conocimientos que motivan a quienes trabajan en pro de la conservación de la fauna y flora desde diferentes partes del territorio, tanto nacional como internacional.